Ando perdido en un desierto infinito Fortunas o tormentos, no sé qué llevo dentro Realgo los caminos que me han llevado pa'l cielo Ahora hoy sin señales, no las veo desde el suelo Se me clavaron mil agujas que ya han perforado mi piel Y vacilo a cada paso que doy por si me vuelvo a caer Te busco en mis pesadillas, así no dormía sin ti A recifes y a muletos que no me dejaron partir Así que sí, déjame huir Te he perdido mi tiempo aquí No vuelvas jamás, yo si te soy sincero Nunca se me dio bien vendí Busco mareas donde ahogar todas mis penas Que estas cuatro botellas ya se quedan pequeñas Me arrastro por bares con recuerdos que envenenan Cada canción que escribo, cada una de mis letras Como duelen las agujas que siguen adornando mi piel Una carga que llevo cosida al pecho Si la arranco, te arranco también Te busco en mis pesadillas, así no dormía sin ti A recifes y a muletos que no me dejaban partir Así que sí, déjame huir Que no quiero saber de ti No vuelvas jamás, yo si te soy sincero Nunca se me dio bien mentir No vuelvas jamás, yo si te soy sincero Aunque tú acabaste mintiendo Papel de fumar tus disculpas con peros Y aquí estoy quemando recuerdos Te buscaba en mis pesadillas Así no dormía sin ti A recifes y a muletos que no me dejaban partir Así que sí, déjame huir Que no quiero saber de ti No vuelvas jamás, yo si te soy sincero Nunca se me dio bien mentir No vuelvas jamás, yo en mí No vuelvas jamás Pero no vuelvas jamás, yo si te teenager No vuelvas jamás, yo si teîne No vuelvas jamás, yo si te domains No huir Gracias.